No sé si cagó, algo pasó con la cámara Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día estoy con ustedes cumpliendo el compromiso Que es lo que hice, agarré la caña Mask Catch in Touch Competition Nymph Y la paré con una línea número 3 Es un carrete, bueno, el carrete donde tengo la línea número 3 El carrete no la balancea muy bien porque es una caña bastante larga Sin embargo, les cuento que es una línea número 3 de flote Después de la línea tengo, les voy a mostrar Cómo sé que es línea número 3 Porque en todas las líneas, voy a dejar un link en la descripción del video Marco mis líneas con rayitas Y la cantidad de rayitas en una tinta con un Sharpie Es el peso de la línea Después hago un loop especial En este caso, en realidad es un nail knot Con un loop, pero con un amnesia de color Que me servía para indicador de pique Cuando no conocía la pesca por tensión Que hacía algo parecido Después viene un líder extorsionado de la marca Cat Throat Liders Que en el sitio web lo pueden googlear Un anillo de 2 milímetros Un metro de tippet 3x Y 60 centímetros de tippet 4x Para finalmente poner una Adams Es muy poco probable que pesque así el resto del río Pero quería mostrarles En este lugar, porque es un lugar amplio El resto es pura pesca de pocket Y en la pesca de pocket uno anda Con poca línea fuera del agua Como esto más o menos Es casi como pescar por tensión Bueno Así que no se los voy a mostrar ya Les voy a mostrar acá Algunas cosas que puede hacer esta caña Con línea número 3 Uno Es que al ser larga la caña Hace muy bien los rollcast Por lo tanto Voy a tratar de llegar al frente Les voy a mostrar Sin esfuerzo Y muy delicadamente Puedo llegar hasta El borde ahí El borde de este pool Pegado a la roca La otra ventaja De ser una caña larga Es que puedo Hacer correcciones de línea Muy fácilmente De nuevo Por ser una caña larga La cabena ya es mi señora Está practicándote en cara Ya está su cuarta salida Y la he ido re bien No se pierdan ese video Que ya viene Sigamos con la caña entonces Lanzamientos normales De una mano Bueno A mi me faltó línea Pero No sé cuántos metros Habrán aquí 10 metros Sale fácil Tiros más largos No voy a poder probar En este sector Pero Llega bastante lejos La otra ventaja De una caña larga Es que se pueden hacer Tiros más Ornamentales ¿A qué me refiero eso? A levantar la mosca Con una C No sé si conocen Esa forma De levantar la mosca Hacen una C Dibujan una C Con la caña Y la levantan Así no No genera Disturbancia En el agua Entonces Hacen una C Con la punta De la caña Y sacan la mosca Y no hace ruido Nada No se arrastra Es súper chora Esa técnica Lanzamientos tipo También se pueden hacer Porque es larga Juan Cortia Ahí me estuvo enseñando Algunos trucos Obviamente No es un lanzamiento Y yo no soy experto Pero les quería mostrar Que en el fondo Es bastante versátil Esta caña Para pescar Con línea De flote Al ser una caña 3 No recomiendo Que se pesque Con línea De hundimiento Entiendo que En líneas número 3 De hundimiento Como tal No hay Jamás le metan Una sinking tip Pero me parece Que hay algunas líneas De hundimiento Unas transparentes Bueno Para pescar el lago No sería mala opción Si se fijan entonces Por el precio Esta caña Anda bastante bien Les repito el precio 90.000 pesos Puesto en Chile Para los amigos extranjeros En dólares Cuesta 91 dólares Y el despacho Express A cualquier parte Del mundo Son 23 dólares más Se demora como 11 días en llegar En el caso De los chilenos No sé por qué Pero no pagué Impuestos de importación Estuvo en adobán Un tiempo Mandé un correo A DHL Porque cuando uno Paga los 23 dólares Lo mandan por DHL No Ya estaba liberado Estuvo un rato ahí Pero se despegó Obviamente No es una prueba Exhaustiva Pero Lo que he podido Probar hasta el momento En Pescar por tensión Y pescar Con línea Número 3 Impecable Incluso Podrían andar Bien con una línea Número 2 Para presentación Un poquito más Delicada Pero yo creo que Una buena línea 3 Si es que no tienen Una 2 Una no muy pesada A ver Les recuerdo Que algunas líneas Pesan más que otras Y la numeración Tiene relación Con el peso De las líneas Esta línea Está en el rango Medio Del peso Definido Para 3 Deben notar Que por ejemplo La Rio Gold Pesa Medio número más Es decir Una línea número 3 Rio Gold En realidad Es una 3 y medio Y en ese caso En esta caña Pueden que anden Un poquito pesado Con esa línea Y sea un poquito Incómodo Pero en términos Generales Y para resumir Comentarles que Es una buena caña Por 90 mil Bueno 91 dólares O 90 mil pesos Puesta en Chile Incluido los 23 Etcétera Está bastante bien Para los que quieran Empezar Con esta modalidad De pesca Pueden tener La versatilidad Utilizar Una línea De flote Lo que sí Vuelvo a insistir Obviamente Que por el precio No pueden esperar Mucho más Que el corcho Tiene bastante relleno No sé si lo va a tomar En cámara Todo lo que se ve Más claro ahí Es relleno Ese relleno Se hace con polvo De corcho Y cola fría Lo otro Que ningún punto De alineación En la caña Ahí está el punto De abajo Y ahí está el punto De arriba Están buenos Tiene muy pocos Pasadores Para hacer una caña De pesca Por tensión Se echa de menos Un pasador Más o menos A esta altura Por último Por acá O Que este pasador Este más abajo Que tenga un pasador En el primer tramo Lo del real seat Lo vamos a dejar pasar Bueno Vean todos esos detalles En el video Que hice antes Les voy a dejar un link Acá en la descripción Del video Para no darles mal La lata Yo ya con este video Entonces Me despido Recordarles Que Se suscriban Al canal Hagan click En la campanita Y estén atentos Porque Esta caña La pura caña Obviamente Con su estuche Tanto de tela Como rígido La voy a rifar A finales de abril Principios de mayo Cuando termine la temporada Junto con otros premios Una caña número 7 De dos tramos Mi hermano Se puso con unos jabones Así que Para que No se pierdan Ningún video Seguramente Ya vieron De que se trata El concurso Que salió Un video corto A mitad de semana Si no lo han visto Vayan a verlo Y nuevamente Suscríbanse Yo voy a seguir Pescando Con mi señor Acá Si les gustó El video Denle like Compártelo con sus amigos No olviden De suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!